Han pasado cuatro años del sismo del 7 de septiembre y el miedo aún sigue presente en las familias en la región del Istmo de Tehuantepec. Doña Georgina perdió a su hermana al quedar atrapada entre los escombros de su casa y asegura que desde entonces vive con temores y ha preferido permanecer en la casa de campaña que donó el gobierno chino. Su casa fue reconstruida, pero ha sido presa del miedo y este espacio ha sido su hogar. Sus enseres permanecen en la intemperie y ahí prefiere estar, donde señala que se siente más segura. El sismo más fuerte que ha tenido el país en los últimos 100 años fue de 8.2 grados con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, pero dejó un saldo de 99 personas que perdieron la vida, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en el estado de Tabasco. En el año 2019 el gobierno de México invirtió 1.518 millones de pesos para 11.500 acciones de viviendas en 54 localidades. En el 2020 se invirtieron 675 millones de pesos para 3.999 acciones en 33 municipios y durante el 2021 se han estado atendiendo 47 municipios con 1.790 acciones. En total se ha hecho una inversión de 2.833 millones de pesos con un total de 17.384 viviendas atendidas. No se ha concluido al 100%, ya se están localizando todavía casos rezagados y se está planteando el poder estar cerrando la parte de vertiente de vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción para el próximo año. Con imágenes de Jesús del Carmen reportó para Meganoticias, José Luis López.